Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra semana del telediario Cadena Streaming Cuba desde el estudio multimedial Crear TV junto al canal cubano de noticias. De inmediato le presento nuestros principales titulares. Llegó hasta la comunidad capitalina del Fanguito, la expedición cultural del Ministerio de Cultura. Continúa desarrollándose en España la gira que realiza el Ballet Nacional de Cuba bien exitoso. Y tendremos detalles también sobre la clausura del Festival Piña Colada, así como anuncia ya la orquesta FAIL de un nuevo tema para celebrar el aniversario 12 de fundado. Vamos para que usted conozca también el equipo que me acompaña esta tarde, La Señal a Cabina. Ahí usted ve parte del equipo de transmisiones de Crear TV, hoy dirigido por Yanquier Toledo. Y en la Agenda Digital se encuentra junto a nosotros esta tarde, Maricarla Romero, bienvenida. Buenas tardes. En breve en la Agenda podrá conocer detalles sobre algunas de las noticias de actualidad que se comparten en nuestros medios nacionales digitales. Y en nuestro espacio de la entrevista del día estaremos conversando hoy sobre el proyecto La Casa de Todos que estrena un documental mañana martes. Esto será solo en minutos. Pues como siempre hacemos al inicio de nuestra portada informativa, vamos a revisión de redes. Esta vez en el perfil de Alexis Trián Hernández, presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, quien nos hace un resumen sobre la clausura de la fiesta por el cine cubano y de la muestra de cine ruso. El domingo la directora de cine, Patricia Ramos, estuvo en el NTV Dominical para hablar del escenario nacional de Una Noche con los Rolling Stones como parte de la continuidad de la fiesta por el cine cubano. Y buen público asistió a la tanda de las 6 de la tarde en el cine La Rampa para ver el Alacrán Soguillo de Roberto Rabegna y Juan Sebastián Álvarez. En tanto, el Yara y el Acapulco cerraban con brocha de oro la muestra de cine ruso con muchos asistentes y filmes de muy buena factura prácticamente desconocidos acá. Vamos entrando en buena racha, digo yo, y recuerde que el martes inicia el Festival de Cine Europeo donde estarán representados 25 países de la Unión Europea. Este lunes saldrá la cartelera que organiza la Cinemateca de Cuba. Pues ahí usted ve el resumen de lo que ha sido dos semanas seguidas de fiesta por el cine cubano y también una primera muestra de cine ruso. Y ya el anuncio para que usted también nos acompañe mañana que estaremos dando detalles desde Crear TV de la muestra de cine europeo. Es tiempo de conocer qué productoras nos acompañarán esta tarde en la Autopista Virtual de la Cultura Cubana. Iniciamos en la capital de todos los cubanos nuestro recorrido por la Autopista Virtual de la Cultura Cubana. Así es, el saludo para Taizé del Valle y el equipo de Habana Streaming. Un saludo a los seguidores de la cadena Streaming Cuba. El equipo de Habana Streaming hoy les acerca a la expedición cultural en el barrio en transformación del Fanguito. Al regreso, los detalles. También el saludo para los colegas de Jawa TV en La Perla del Sur. Hola, qué placer saludarles. Una vez más, nos conectamos a través de la plataforma Streaming Cuba para conocer sobre la actualidad cultural desde Cienfuegos. Nuestro equipo de Jawa TV ya se encuentra listo para conversar sobre el aniversario 28 del conjunto de danzas Lembranza. Así que si desea conocer los detalles, quédese con nosotros porque en minutos ampliaremos la información. Y para conocer la actualidad cultural de Camagüey, por supuesto, tendremos en nuestra Autopista Virtual a los colegas de SC Producciones. Sí, gracias colega por el contacto con la tierra del mayor, nuestro legendario Camagüey. Mi invitado de hoy está celebrando 50 años de vida artística dedicada al arte y en especial al pueblo camagüeyano. No se trata del maestro Reynaldo Echemendía. Pero todos los detalles te los traigo a la vuelta. Y ya ampliamos uno de nuestros principales titulares del día y es que la expedición cultural del Ministerio de Cultura llegó hasta la comunidad del Fanguito. El equipo de Habana Streaming nos amplía los detalles. Como parte de los festejos por los aniversarios de la UJC y la OPJM, se realizó la expedición cultural en el barrio del Fanguito por la Dirección de Cultura de Plaza de la Revolución, los institutos y consejos, así como Artex y la EGREM. En torno al área frontal del Palacio de los Pioneros de la Comunidad, se organizaron ferias del libro, la exposición itinerante Dale Light, ferias comerciales, entre otras actividades. Por ejemplo, empezamos ahora mismo con un espectáculo de Calvoroto y otros invitados. Simultáneamente tenemos una exposición, Dale Light. Tenemos también un taller de caricaturas en la Escuela Amistad Cuba-México con los compañeros de EGT y otras actividades que vamos a ir haciendo simultáneamente para traerlo a una venta popular que hay también aquí con el público y los factores del barrio. Y por la noche va a estar entonces el Grupo Caramba estrenando discos. Va a estar lanzando el nuevo disco de ellos para disfrutar de toda la población. Así transcurrió todo el día para los habitantes del Fanguito, entre presentaciones de libros, recitales de poesía, actuación de payasos y malabaristas, talleres de percusión y danza, el dúo de violines de la Escuela Manuel Saumel, hasta que en la noche sucedió el concierto del Grupo Caramba y su disco Desde Adentro. Es un disco que me ha dado muchísima alegría y tiene un disco muy intrínseco, muy tocado por las emociones, ahí a flor de piel. Yo creo que la gente lo asimila de esa mirada. Y la verdad es que es un disco muy tranquilo, no es lo usual, o sea, Caramba, es un grupo muy festivo, digamos más de rock and roll y dar un poquito más de brincos, pero es un disco muy reposado, y sobre todo que a mí como autor, como compositor, me ha pasado por primera vez lo que no me había pasado nunca con un disco anterior nuestro, que no hago zapping para escuchar el disco, o sea, lo escucho de arriba abajo, y yo creo que eso es lo que está pasando con la gente. Porque lo que más nos interesa es que la gente tenga nuestras canciones, tenga nuestra obra, y así que estamos felices. Desde Adentro les mando un beso enorme, y soy Jojito Caramba y nos vemos por el Caminito, un pedazo de Cuba que se llama Caramba. La Expedición Cultural es una alianza de la Dirección Provincial de Cultura de La Habana y el Ministerio de Cultura, que lleva nuevas alegrías al barrio habanero, en plena demostración de que el arte y la cultura salvan. Así despedimos, hasta otra cita con Habana Streaming. Y ahora le comento sobre la presentación que lleva el Ballet Nacional de Cuba por varias ciudades de España y también Portugal, próximamente como parte de una gira internacional que realizan. Tenemos los detalles para ampliar. Con un teatro repleto, un cartel en la taquilla que anunciaba agotadas las localidades, y un público emocionado y agradecido que aplaudió con entusiasmo durante todo el espectáculo, el Ballet Nacional de Cuba se presentó en el Teatro Campo Amor de Oviedo como parte del Festival de Danza que desde el pasado 13 de marzo se celebra en la capital del Principado de Asturias. Es esta la primera función que fue al mismo tiempo el inicio de una extensa gira por ciudades de España y Portugal. La compañía cubana subió a escena su versión completa de Don Quijote. Y también de danza les sigo comentando esta tarde en nuestra cadena Streaming Cuba, precisamente el director del conjunto folclórico de Camagüey, Reinaldo Echemendía, cumple 50 años de vida artística. SC Producciones, por supuesto, nos pone al tanto. Sí, gracias colega por reenviarnos la señal. Como te contaba al principio, hoy estaré conversando con el maestro Reinaldo Echemendía porque está celebrando sus 50 años de vida artística. Bienvenido maestro. Muchas gracias, un placer. Maestro, se dice 50 años fácil, pero son más de cinco décadas ya alegrando al público camagüeyano. Sí, realmente cuando hago una retrospectiva me parece que empecé ayer, pero no. Realmente ha sido 50 años de muchos procesos, de mucha entrega, de muchas posibilidades de entrar en los procesos culturales importantes de la región y de Cuba. Y estoy muy feliz de celebrar un aniversario cerrado tan importante como este. Muchos amigos han venido acá a celebrarlo junto a usted. ¿Me puedo hablar un poco de esto? Sí, es una gran suerte tener muy buenos amigos. Han venido amigos de diferentes lugares del país, incluyendo amigos que vienen de otras latitudes del mundo, a celebrar los 50 años de vida artística, cosa que me ha hecho sentir un hombre muy honrado porque no sabía que podía temer tamaña dimensión. Maestro, la celebración se estará desarrollando durante todo el año, pero ¿me puede hablar algunas actividades que estará efectuando? Sí, realmente todos estos días, en torno a la celebración del 50 aniversario, han sido muy especiales, han sido muy abarcadoras. Hemos tenido la posibilidad de poder encontrar en cada presentación la posibilidad de compartir con muchas personas, y sobre todas las cosas, esa entrega total de hacer arte y cultura a través de estos procesos importantes que han venido a calar en lo más profundo de nuestra identidad. Desde su experiencia, ¿algún consejo que le daría a los artistas jóvenes que hoy en día están emergiendo? Entrega total, sentido de pertenencia y voluntad de crecer. Bueno, maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros y les deseo las felicidades, de verdad que sí. Así, colegas, pongo punto final a este contacto con la tierra del mayor, pero como siempre les digo, desde la suave comarca del Gamma Way, nos vemos. La Ciudad Creativa de la Música se viste de gala con una nueva edición del Festival Un Puente hacia La Habana, del 26 al 28 de abril. El Club 500 del Vedado, así como el Centro Cultural del Mónaco, el 10 de octubre, acogerán conciertos de músicos cubanos e invitados internacionales. El evento que esperabas, Festival Un Puente hacia La Habana, del 26 al 28 de abril. Te esperamos. Y es tiempo para nuestra entrevista del día. Hoy me acompaña Federico May, director del proyecto La Casa de Todos, quien nos viene a hacer la invitación sobre un documental especial que se estará presentando mañana martes. Bienvenido a nuestra señal. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme en ese espacio. El documental La Casa de Todos acompaña el proyecto que usted dirige desde el año 2021 para fortalecer el sistema de trabajo de las casas de cultura en nuestro país. Es un proyecto piloto que esta vez tiene también un documental para mostrar de cierta manera cómo funciona este proyecto que usted dirige. Cuéntanos un poco qué podrá visualizar el público mañana en el estreno de este documental. Sí, este documental cuenta el desarrollo del proyecto desde su origen, antes de su inicio, justamente usted dijo que empezó en el 2021, pero se trabajó los dos años anteriores para montarlo y presentarlo a la agencia de la cooperación que es la entidad que lo financia. Mientras que nuestra ONG, junto con el Consejo Nacional de Casa de Cultura, es la entidad cubana que ha desarrollado el proyecto y ya se encuentra en su fase de terminación. El documental como tal es una recoleta, imágenes, entrevistas, actividad que se desarrollaron en los tres años del proyecto. En el caso de La Casa de Todos, este proyecto que se va a mostrar a través del documental realizado por Marco Javier Nicanor Hernández, es un proyecto que usted me decía que está en una fase piloto, una fase de prueba aún, y qué importancia le concede a tener este tipo de evento, de sistema de trabajo en las casas de cultura de nuestro país. Sí, justamente este es un proyecto que se acordó con el Ministerio alrededor del 2017-2018 para identificar algunas acciones que pudieran revitalizar y reforzar las casas de cultura, el papel de las casas de cultura en la comunidad. Por lo tanto, se eligieron tres casas de cultura aquí de la capital, que son en Centro Habana, Cotorro y Arroyo Naranjo, que tienen claramente características diferentes, justamente para abarcar toda la categoría, digamos, de casas de cultura que presenten en el país. Y se montaron algunas acciones, sobre todo relacionadas con dos ejes de trabajo prioritario, que lo tres que son la sostenibilidad económica de las casas de cultura, la propuesta cultural, el programa cultural propuesta de la casa de cultura, una actualización también a llevar a cabo a través de una acción muy importante dirigida por el instituto Juan Marinello, que ha realizado un estudio a nivel de países sobre los nuevos gustos, las nuevas, digamos, necesidades de la población con respecto al consumo cultural. y una es de capacitaciones del personal de casas de cultura también desde el punto de vista de la comunicación. El logotipo del proyecto, que actualmente el logotipo del sistema de casas de cultura ha sido uno de los resultados de esta revisión, digamos, del aspecto de la comunicación. Para conocer otros detalles, hacemos la invitación, ¿cierto, Federico?, a que nos acompañen las personas que nos están viendo hoy en sus casas a través de nuestras redes sociales al estreno de este documental, La Casa de Todos, mañana martes a las 7 de la noche en la Casa de Cultura José Vito Fernández de Centro Habana. Es así. Correctamente. Tendremos un número de invitados institucionales de la provincia, del municipio, la embajada, por supuesto, la agencia de la cooperación y tendremos un invitado especial que es el alcalde de la ciudad de Mantua, en Italia, primera ciudad, primera capital de la cultura en Europa en el 2015. Una historia, claramente, es una ciudad patrimonio mundial, tiene una historia, digamos, un desarrollo cultural muy relacionado entre la alcaldía, es decir, la entidad que gobierna la ciudad y las asociaciones, las comunidades. Por lo tanto, es un buen ejemplo, una buena práctica que quisimos llevar aquí para compartir con nuestro socio cubano. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestra cadena de streaming Cuba y a usted le invitamos nuevamente a que pueda estar mañana a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura José Vito Fernández de Centro Habana para que pueda disfrutar del documental la Casa de Otobos que acompaña este proyecto importante para el desarrollo de las casas de cultura de nuestro país. Usted manténgase en sintonía junto a nosotros, enseguida estoy de vuelta con otras informaciones. La Casa de Otobos La Casa de Otobos La Casa de Otobos La Casa de Otobos Ahora yo le propongo conocer la actualidad cultural de Cienfuegos con el equipo de Jagua TV Adelante. Celebrar los resultados de la agrupación Lembranza en el Teatro Tomás Terry con el espectáculo Pálpito resulta una muestra que evidencia el esfuerzo de casi tres décadas. El Consejo Popular Juncosur acoge al proyecto y es epicentro de su trabajo comunitario, el cual se centra en el cuidado medioambiental con el grupo Aycayía pero también en la promoción de salud. Así lo corroboró Agua TV Nelvis González Lima fundadora y líder del proyecto. Como bien decía Lembranza gesta ese proyecto sociocultural en Juncosur una comunidad donde desde la danza incidimos en problemáticas tales como ese espacio que tenemos en nuestra bahía ahí enclavada en Juncosur y que es invisibilizada por la población y ahí hacemos ese trabajo de promoción de educación ambiental para que un poco las personas conozcan ese espacio como un lugar para cuidar y proteger. Las bailarinas como promotoras de salud estas chicas que no solo bailan sino que la danza les sirve como instrumento para aprender para crear prácticas coherentes a una salud coherente para estos jóvenes y adolescentes y jóvenes pero no solo para los adolescentes y jóvenes también para toda la población y con qué simplemente con la danza y con mucho corazón. Como es costumbre se escuchó en la sala principal del Terri la música española base fundamental de la agrupación pero que fusionada con las sonoridades cubanas y otras más contemporáneas transforman la presentación en un encuentro único. Pálpito es un espectáculo que diseñamos como una reflexión tiene muchos espacios muchas obras que son reflexivas un poco al llamado de lo que hoy sucede en nuestra sociedad con la colonización cultural con las TIC con las tecnologías de comunicación de las redes virtuales que es lo que está sucediendo hoy con nuestros jóvenes es una reflexión es un llamado a vivir a la paz a la tranquilidad a la armonía. El encuentro fue propicio para reconocer a los promotores de salud al grupo gestor de la comunidad y a las familias que se suman cada año sin dudas es este un proyecto que luego de 28 años al compás de cada sonido da pasos firmes que transforma todo lo que toca en una mejor versión con esta información ponemos punto final al contacto desde la Perla del Sur siempre desde Jagua TV porque somos la voz e imagen de la cultura cienfueguera. Es tiempo para conocer que publican los principales medios de comunicación en su versión digital y hoy nos acompaña Maricarla Romero. Momento de agenda digital en Streaming Cuba y comenzamos nuestro recorrido en el perfil de Facebook de la Jiribilla con el anuncio de Isla Verde. Del 21 al 27 de abril venidero la Isla de la Juventud será nuevamente sede del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe. Este evento está presidido por el reconocido cineasta cubano Jorge Perugurría Premio Nacional de Cine 2024. Seguimos al perfil del Instituto Cubano de la Música que publicó al respecto de la presentación de Liuba María Evia. Por primera vez se presentó en Puerto Rico. La cantautora cubana ofreció un concierto en el Teatro Río Piedras de la Universidad de San Juan. Liuba hizo un recorrido por toda su discografía eligiendo los temas más conocidos e incluyó canciones de su nuevo disco. Concluimos nuestro recorrido en Cubacine y CAI que nos comenta que ya está próxima la décima edición del Festival de Cine Europeo. El mismo tendrá lugar del 10 al 21 de abril en los cines 23 y 12 Acapulco y Riviera. Ya lo saben la invitación está hecha para que disfruten de la magia del séptimo arte y esto ha sido todo por hoy en materia de agenda digital pero continúe junto a nosotros en Streaming Cuba. Y este fin de semana concluyó en Ciego de Ávila una nueva edición del Festival Piña Colada tenemos los detalles enviados por la periodista Melissa Mavis de Bardet. Michael Blanco y su salsa mayor despidió por todo lo alto la fiesta de la Piña Colada dejando abierta la convocatoria para participar en la próxima edición del evento. El Piña Colada siempre trae un sabor nuevo incluso para músicos de la talla de Arnaldo y su talismán Pedrito Calvo Bania Borges Larixa Bacayao Diván el dúo Buena Fe y el grupo folclórico músico danzario femenino Fan Segual así como la banda de bolleros de Cuba David Blanco la artista dominicana Enya y otros. Con un amplio y variado programa cultural el Piña Colada incluyó el octavo simposio música y juventud la presentación de la obra teatral Fátima y el parque de la fraternidad y una cruzada teatral por centros educacionales espacios de interés social y productivo y productivos hogares maternos casas de niños sin amparo filial y centros penitenciarios con artistas invitados que desde el 3 de abril han seguido el ritmo de este festival de música fusión Piña Colada y al cierre de nuestra cadena de streaming Cuba seguimos hablando de música precisamente la orquesta Failde anuncia un nuevo tema para celebrar el aniversario 12 de fundado con artistas invitados como Omar Aportuondo entre otros tenemos la ampliación en el reporte de la periodista Jenny Fleites La Failde de Cuba se ha presentado en cerca de 30 ciudades de México en los Estados Unidos Canadá Perú y Martinica conocen escenarios como el Kennedy Center de Washington el Salón de Los Ángeles en México y el Place Art de Montreal han unido acordes a virtuosos músicos y dos de sus traducciones han estado nominadas a los Grammy Latinos en el apartado de mejor álbum tropical tradicional se dice rápido 12 años pero ha sido un camino largo intenso de mucho aprendizaje la orquesta se fundó el 14 de abril del año 2012 liderado por Etiel Failde descendiente de Miguel Failde el creador de las alturas de Simpson nuestro primer danzón el formato de la orquesta les permite incursionar en una gran variedad de ritmos musicales entre los que figuran sonoridades contemporáneas como el jazz y tradicionales como el danzón el cha-cha-cha y el bolero han colaborado en grabaciones con notables artistas como Johnny Ventura Andy Montañez y la inigualable Omar Aportuombo bueno este 12 de abril vamos a estar estrenando un nuevo sencillo a propósito de nuestros 12 cumpleaños va a estar en todas las plataformas digitales disponibles pueden llegarse los cubanos a youtube para escucharlo la llorona esa canción mexicana folclórica en un dueto entre Omar Aportuombo y la orquesta Failde el domingo 14 de abril a las 5 de la tarde la Failde se presenta en el Teatro Sauto el 26 en la Casa de Cultura de Centro Habana y el 28 en la Casa del Danzón de Matanzas en días de aniversario la orquesta también celebra la dicha de una grabación junto a Silvio Rodríguez en 2020 Silvio saca su álbum para la espera y dentro del álbum incluye un tema que se titula Danzón para la espera entramos al estudio lo grabamos lo mando ojalá a sus estudios y regresa con su voz y además con una guía especial dedicada a Matanzas y a Miguel Failde se va para Matanzas con la memoria fiel se va con la esperanza de encontrarse con Miguel Geo Viñales y Jenny Fleites Crear TV y por supuesto con una de las interpretaciones de la orquesta Failde cerramos nuestro telediario cadena streaming solo por hoy usted siempre gracias por su compañía y de parte de todo mi equipo le deseo una excelente tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!